¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Hoy te tengo preparado un lindo desafío. ¿Te gustaría algún día bailar con esta cinta? Bueno, primero tenemos que preparar lo que es el equilibrio. ¡Así que atención al desafío! Pero antes nos preparamos con la activación. Lo primero que tenemos que hacer es separar nuestros pies de esta manera. Vamos a elevar los brazos, inspirando por la nariz. Inspirar es tomar el aire por la nariz. Hacer esto. Y el exhalar es expulsar el aire por la boca. Entonces, cuando elevamos los brazos, inspiramos por la nariz. Y cuando bajo mis brazos, boto el aire por la boca. Vamos a tocar la punta de los pies y vamos a contar ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo mismo con el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Luego vamos a colocar la mano en la cintura y vamos a hacer movimiento articular. Y hacia el otro lado. Vamos a volver a esperar. ¿Se acuerda cuando era un globo? Y botamos el aire. Nos transformamos en una jatea. Y movemos todo el cuerpo. Luego vamos a entrar más en calor. Y vamos a soltar. Levanta brazo, levanta brazo. Uno, dos, tres, cuatro. Rodilla, 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 rodilla. ¡Eso! Y continuo. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Y corra. ¡Excelente! Atención, niños y niñas, porque para este desafío necesitarás lo siguiente. Marcar en el piso una línea de tres metros con cinta mástic y un papel higiénico liviano. Como tú en tu casa marcaste una línea de dos a tres metros, se va a hacer mucho más fácil para que puedas hacer el primer esquema. Si no tienes la línea, te la vas a imaginar. Entonces vamos a colocar el papel higiénico en la cabeza, vamos a abrir los brazos y vamos a elevar el talón. Y vamos a caminar al frente. Luego vamos a retroceder siempre con la espalda derecha y la mirada al frente. Y luego vamos a hacer caminata lateral. Abro, me bajo y me quedo en posición cuclilla. Abro brazos, cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Subo. Y voy a dar una vueltita muy lenta para que no se caiga mi papel higiénico. Y voy a seguir hacia adelante. Ahí ha terminado el primer esquema. Muy bien niños y niñas. Esperamos con Lunita recibir tus videos con el desafío cumplido del equilibrio. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!